Quiero reunir en este lugar Son las personas que quieran paz Quiero sentir el amor de verdad Que mis hermanos me den amistad Quiero ver la sonrisa brillar De los niños y resagujar Quiero que nadie decida mi lugar Si lo que hago está bien es mamar Quiero ver la sonrisa brillar Música Busca en tu corazón de soñar, abraza a tus viejos, entrega más Abre tu mundo a los demás, nada de tiempo nos queda ya Lalalalalalalalalalalala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!